Muy buenas maníacos y maníacas del final. En el vídeo de hoy voy a hablar, voy a dar mi opinión sobre un vídeo que ha hecho Pico de Oro, una entrevista, la cual a mí personalmente me ha dejado con mal sabor de boca. En este vídeo lo que quiero es expresar un poquito mi opinión y por qué tengo ese mal sabor de boca. Antes de que me salten los hijos del padre zorro, deciros que quieto, parado, no me dejéis malos comentarios porque a mí Pico de Oro me gusta, me gusta su contenido, yo lo consumo y esto no es un vídeo para generar polémica ni generar más rollo. Simplemente en mi canal me sale de los cojones a hablar de este vídeo y tú puedes estar de acuerdo o no conmigo con lo que yo voy a decir, me lo dejas reflejado en los comentarios, pero decirte ya que yo no voy a meter ningún tipo de mierda a Pico de Oro por si es lo que tú crees que va a padecer en este vídeo. Como ya sabéis, Pico de Oro ha venido haciendo una serie de entrevistas, un formato que es de tiparraco, que son cinco preguntas sin censura, y ha traído a gente muy conocida dentro de la comunidad fitness en YouTube. Ha entrevistado a Invictor, ha entrevistado también a Eneko, ha entrevistado también a Unestroma, etc. Es decir, ha puesto el listón muy, muy, muy alto y con el vídeo último que ha traído, para mí el listón lo ha bajado al inframundo. Esta vez Pico de Oro ha traído a una chica, así que veamos el inicio de cómo esa chica se presenta para que vosotros entréis en contexto, porque yo a esta chica no la conocía hasta ahora. Encantado, ¿quieres presentarte? Pues nada, soy Sofía y soy entrenadora personal y he salido en muchos vídeos de Pico de Oro. Es hijita. Y aquí estamos. Eres influencer. Bueno. Estás creciendo mucho. Y nada. ¿Te consideras instagramer, youtuber? Yo ya creo que ya es suficiente, ya conocéis. Sofía Mauro. Yo no la conocía a la chica. Una chica simpática, por lo menos en la cámara queda como simpática, guapa, porque la chica hay que reconocer que es guapa y, sobre todo, que ahora lo iremos viendo, tiene un físico muy bonito. El tema es que Pico de Oro, como habéis visto, no para de moverse en la silla. De hecho, los comentarios suyos de ese vídeo, si lo veis, son muchas las personas que argumentan eso. Y es que se le ve como nervioso, bueno, sin el como, se le ve nervioso, como que la situación no la controla, está todo el rato de bámbula a un lado para otro y eso pues denota o transmite cierta inseguridad. Y a ver, si tú eres la persona que hace la entrevista y la chica es la entrevistada, pues tiene que ser así de ese rol. Es decir, tú no puedes cambiar los roles porque aquí, en toda la entrevista, me da la sensación que la persona menos nerviosa es la chica, que es la entrevistadora, la entrevistadora, porque es que tiene el papel de entrevistadora y Pico es el que está nervioso y es el entrevistado. Vamos a pasar, ahora vamos a pasar a la primera pregunta que le hace Pico de Oro y vamos a analizar las cosas que no me ha gustado de esta entrevista, ¿vale? ¿Eres una copia emergente de las Divas Fitness? Ojo al lado a lo que la chica contesta. ¿Eres una copia de las Divas Fitness? A ver, yo creo que no, porque yo, cuando creo contenido o subo algo, yo no me fijo en nadie, ni me inspiro en nadie, ni intento hacer lo que hacen otras personas, ¿sabes? No. ¿No consideras que tu perfil quizás se parezca un poco a, como si hubiera una guía, un manual de diva? ¿No has seguido tú los pasos? Yo nunca... Pero, por ejemplo, tú has tenido una transición de... Antes era cal... A ver, aquí Pico de Oro ha sido muy, pero que muy diplomático con, ¿no crees que eres una copia o que hay una guía de divas? Vamos a ver. Chicas, eres una copia, eres la típica que se hace fotos, la sube y te siguen por la foto que sube. De hecho, cuando hablas de que subes contenido, no sé, yo a lo mejor desconozco que subas otro contenido más de valor, pero si entramos en tu Instagram, no veo yo que hagas un contenido muy diferente a las típicas chicas que entran en Instagram y empiezan a crecer. ¿Culo? ¿Abdominales? ¿Tetas? ¿Poco más? No sé si es que metes algún contenido de valor, hablas de algunos sistemas de entrenamiento que esté llevando, alguna rutina que le esté llevando a alguien, cómo haces esa periodización, más culo por aquí... No lo sé, pero la verdad que aquí Pico de Oro, pues ha sido muy, muy diplomático. Yo ahí le hubiera ido a deshuello y diciéndole claramente las cosas. Que si siguiera todas las divas fitness, como tú dices, pues lo primero que haría sería ponerme un bikini. Ya, ahí me ha pillado. Dame la verdad. Ah... Segunda pregunta es que lanza Pico de Oro, vamos a escucharla. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿Esto ha sido fácil? ¿Esto ha sido fácil? Bueno, pues era de las más complicadas. De aquí en adelante todo bien. ¿Sustancias? Tú sabes que yo soy como... no sé cómo decirlo, un portavoz de la guada. Que me encanta a mí, pues eso, que la gente pues intente... A ver, cada uno puede hacer lo que quiera, obviamente, pero mi opinión es esa. ¿Sustancias? ¿Qué tal? ¿Que si he tomado yo? Sí. ¿No? Seguimos viendo al señor Pico de Oro con la risa floja, la risa tonta, nervioso perdido, Pico de Oro, explícanos qué coño te pasa con Sofía, estás nervioso por esta yogurina, qué coño pasa. Y encima la pregunta que le lanzas. ¿Has tomado algo? ¿De verdad Pico de Oro se te ocurre esa pregunta para esta chica? Que prácticamente, no te voy a decir que esté desnutrida, pero es una chica que está súper delgada. Y los niveles de sequedad que tiene, que están en Instagram, que lo podemos ver, son niveles normales, vamos a verlo. Yo no veo que esta chica esté tomando nada, porque nada más hay que ver los bracitos que me tiene. Y es que hay personas que tienen facilidad. Yo mismo, ¿sabes? Yo mismo he estado súper seco y a día de hoy sigo estando seco y yo ya paso los 40 y hay personas que tienen más facilidad. Esta chica, tal como está aquí, tiene poca masa muscular, está muy delgada, lo que pasa que evidentemente la foto aumenta un poquito y parece o da esa sensación de grandeza. Yo mismo voy a pasar fotos mías por aquí. Yo he estado hace unos cuantos años igual de seco, a costa de estar desnutrido. No tenía masa muscular, la foto parece que sí, pero realmente era un puto canijo. Y esta chica, pues no sé por qué Pico de Oro, pues bueno, le pregunta eso porque yo no le veo a esta chica que haya tomado ninguna sustancia, porque para conseguir esto de adelgazar y perder grasa es súper fácil. Lo difícil es mantener la masa muscular. Y de hecho, mirad, nada más que tenéis que verla aquí, que está aquí colgada los brazos que tiene. O sea, son unos bracitos ridículos. Es que no tiene masa muscular, sí, que está seta. Porque son los más fáciles que hay. Hay personas que no le cuesta el trabajo estar canija, estar seto como puedo ser yo, que a mí no me cuesta ningún trabajo. A mí me cuesta ganar masa muscular, aunque tampoco me lo propongo porque no es mi objetivo, ni mucho menos. Bueno, vamos con la tercera pregunta que le hace Pico de Oro y es por el tema económico. Vamos a escucharlo. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Quieres hablarnos de tus fuentes de ingresos? ¿De qué vive Sofía? ¿Qué patrocinios tienes? Vale. ¿Planes de futuro? Y ya si te quieres animar, esto no es obligatorio, y contar cuánto un abanico donde te muevas mensualmente. Sí, esa es optativa, ¿eh? Pero me gustaría que hablases al menos de tus distintas fuentes de ingresos. Vale. A ver, Pico de Oro, se te ve y se te sigue viendo nervioso, pero si encima que le vas a preguntar con una pregunta, que vamos a decir que desde todas las que llevas hechas ahora mismo, en la que más polémica o salseo o cotilleo puede generar dentro de la comunidad fitness y que puede tener más enganche en tu vídeo, si encima le apoya, oye, si quiere no puede contestar. ¿Qué pasa que a ti esta chica te está generando algo que tú mismo le incita? Oye, si quiere la descartas. A ver, Pico de Oro, que se te ve en toda la puta entrevista súper nervioso, tío. Deja que ella tome la decisión de contestarla o no. No le des pie, porque es que entonces la entrevista se vuelve una puta mierda. Si tú, esa persona, a lo mejor no le dices nada con la persona, te contesta la pasta que estás ganando y tal porque la estás poniendo en un compromiso y ni se acuerda del puto comodín. Estoy trabajando en un gimnasio como entrenadora personal, entonces, pues nada, cobro por los entrenamientos que hago. O sea, no me paga nada el gimnasio, sino... Te deja trabajar allí. Exacto. Y yo cobro a las personas que entreno por los entrenamientos. ¿Puedo preguntar cuántas personas llevas? Sí, ahora mismo muy pocas, porque de hecho el entrenamiento presencial me lo quiero ir dejando, porque quiero hacerlo todo online. Eso es otra cosa, que voy a hablar ahora un poquito más adelante, lo del tema del entrenamiento presencial, dejarlo, el entrenamiento online. Sí, tío, ¿sabes? Sí, pero el presencial, llevando a menos gente, como se paga mejor. Ahora mismo llevo a dos, tres, cuatro... Claro, chicos, esto es lo realmente fácil. Es decir, yo soy entrenadora personal, lo vamos a poner entre comillas, y quiero dejar el entrenamiento personal para dedicarme al entrenamiento online. Vamos a ver, esto es algo que yo no comparto, y esto me indigna bastante como las siguientes preguntas que van a venir. Es decir, no tiene nada que ver un entrenamiento personal con un entrenamiento online. Un entrenamiento online para mí es una completa basura, una completa mierda, porque un entrenador personal es aquella persona que te coge, te guía, te da una pauta, te corrige, te vuelve a corregir y te empuja a tus límites. Mientras que un entrenamiento online o una asesoría online como la que suelen hacer todos estos influencers de pacotilla, pues carece de todo eso. Es decir, la función principal del entrenador personal, y vosotros me podéis corregir en los comentarios si estoy diciendo algo incorrecto, es educar a esa persona que paga tu servicio, para que finalmente esa persona pueda caminar en ese camino del gimnasio, del entrenamiento por sí solo. Es darle las pautas. Si tú lo haces online, qué fácil, ¿no? Te doy una rutina, que a lo mejor la copiado de fulanito, de menganito, pim pam pum, y tú vete al gimnasio, que si haces una sentadilla mal, te corregirá el monitor del gimnasio. Yo ni te voy a corregir, y yo ni te voy a empujar y ni te voy a motivar cuando te faltes dos sentadillas. O sea, a mí me parece muy absurdo la asesoría online, y de hecho a mí me han escrito gente que si yo daba asesoría, yo no doy ninguna puta asesoría online, porque estoy en contra de toda esa mierda, porque es que es una mierda hablando claramente. Bueno, para no alargarnos mucho, la chica pues dice que trabaja en un gimnasio con presencial, online también lleva, lo dice, podéis ver vosotros el vídeo completo. También trabajas con Profi y con la marca Aegon. Es decir, que tú si te vuelves un influencer con muchos suscriptores, por el final las marcas pegan en tu puerta y prácticamente estás viviendo de cuatro tonterías que hagas y de cuatro posturitas que tú te hagas. Y también habla pues de eso, de una aplicación que tiene y tal, que también recauda dinero. Es decir, que esta chica, pues bueno, para la edad que tiene, pues gana bastante dinerito o lo deja entrever. Bien, ahora viene una de las preguntas que más me ha gustado a mí, que más me ha interesado, pico de oro. Muchas gracias por hacer esta pregunta, pero igual no ha estado fino, tío. No le has dado cera porque esto es para dar cera, pulir y seguir dándole cera porque es que... Escuchemos la pregunta. Si haces asesoramiento, ¿qué tal andas de titulaciones? Yo tengo el técnico de entrenador personal y fitness, creo que se llama algo así. Sí. Vale, empezamos, señores. Tengo algo que se llama así, técnico de no sé qué, no lo sabe, no lo sabe ni ella y es entrenadora personal. ¿Cómo tú te llamas entrenadora personal si no sabe ni la titulación que te ha sacado? En Valencia, en la academia CIM, que te vale para toda Europa. O sea, está homologado o certificado. Me lo saqué en una academia en Valencia y, o sea, está homologado o certificado. Tampoco lo sabe. Vamos a dejar clara unas cositas ahora. Sigamos viendo el vídeo. Entonces, con eso sí que puede ser entrenador personal. Vale. Que también creo que mucha gente me lo pregunta porque... Claro, es que hay mucha gente que está asesorando y realmente no tiene una formación reglada, ¿no? Como... Ya. Con ese... Aquí... Es que, claro, en cada comunidad autónoma es diferente. Porque esta academia solo está aquí, en Alicante, creo, y en Murcia o algo así. Y cada comunidad tiene unos... No sé, tiene certificados, unas formaciones y tal. Y... ¿Pero eso es una formación tipo hortos? ¿O es un poco más... ¿Cómo es la duración de...? Y esto... Bueno, aquí Pico de Oro intenta meter un poquito, sabe, el dedito en la llaga. Si es un... Es una formación tipo horto, que también es una academia privada. Y... Pero no le mete, no le mete al cuello. No sé por qué Pico de Oro aquí. Pues no quiere hablarlo claramente. Bien. Vamos a aclarar esto porque yo estoy hasta los cojones. Y digo hasta los cojones abiertamente porque hay mucho intrusismo profesional. Yo a mí no me cabe en la cabeza como persona que tiene una formación bastante extensa. Pues no pueden dedicarse a ello. Y en cambio, una persona que simplemente por subir unas cuantas fotos a Instagram de teta, culo y abdominales. Tenga muchos seguidores. Y encima, se haga llamar entrenadora o entrenador personal y la formación que tenga sea una basura. Primero, que la certificación que tiene ella, la titulación que tiene ella, no está homologada. Las únicas homologaciones que existen de titulación son las que se piden por el Ministerio de Educación. Es decir, la primaria, la ESO, el bachillerato, ciclo medio, grado superior y estudios universitarios. Vamos a buscar la definición de homologación para que, por favor, de una puñetera vez, veamos que estas personas no están cualificadas, no son profesionales como tal, porque no es así. Dejemos de engañar porque hay un vacío legal en este sector. Vale, vayamos aquí. ¿Qué es homologación? La homologación es un proceso por el cual el Ministerio de Educación de España equipara su titulación a la correspondiente española. Lo mismo que si te vas a otro país. El Ministerio de otro país la equipara. Pero, claro, tiene que venir del Ministerio de Educación de España si tú la quieres homologar en otro lado. A los efectos de desempeño de tu profesión en España. Bien, este proceso únicamente, únicamente se puede realizar en el Ministerio. Es decir, que si tu titulación no te la has sacado por el Ministerio de Educación, como puede ser un TAFA, un técnico superior en actividades físicas deportivas, o un TECO, que es el grado medio, o no te has sacado, ahora ya hay técnico superior en tema de gimnasio, que será, o no te has sacado una ciencia de la actividad física del deporte, que es el grado, tú no puedes homologar nada. Lo que tú tienes son unos estudios que se dan en una academia, que esa academia tiene que cumplir con unos requisitos que la Unión Europea le marca para poder dar esa formación. Pero si tú te vas a otro país, tú te vas, por ejemplo, a Inglaterra, y tú te vas al Ministerio de Educación de allí, y le dices que quiere homologar el título de esa academia, se ríen en tu puta cara. Es como sacarte una titulación con hortos. ¿Para qué te vale? Para limpiarte el horto. No vale para nada. Esas titulaciones solamente te valen si tú vas a una empresa privada, y directamente en esa empresa privada, bueno, pues te la pueden valorar. Y os pongo un ejemplo muy claro. Esta chica está estudiando Educación Infantil. Educación Infantil se estudia en la universidad, ¿vale? Hay academias que te dan titulación de Educación Infantil. Por ejemplo, vámonos aquí. Curso de Educación Infantil. Esto es una academia cartería. Vale. ¿Significa que si tú haces este curso de Educación Infantil, tú puedes trabajar en un colegio? ¿Puedes acceder a unas oposiciones? No. Es un curso. Y poco más. La empresa donde tú vayas te lo valorará como conocimiento o no. Pero este título no te faculta a ti para dar enseñanzas regladas en un centro educativo. No puede acceder. La cuarta pregunta de Pico de Oro le pregunta qué es lo mejor para ella o lo peor de ser influencer, de ser tan conocida. Y ella, bueno, puede dar su opinión. Pregunta un poquito floja. Es que, pues la verdad, un pico de oro. Teniendo a esta chavala ahí y con todo lo que te ha ido soltando en estas tres primeras preguntas, que a la cuarta llegues tú a eso, tío, la entrevista pues no las tenías preparadas, tío. O no querías ser malo con ella. Así que vamos a pasar directamente a la quinta pregunta porque es que esta, la verdad, que no daba mucho. ¿Qué opinas de esos perfiles que sexualizan su contenido para ganar seguidores? Vale. A ver, primero yo pienso que cada uno en su perfil sube a lo que quiera. O sea, nunca voy a criticar las fotos que suban los demás ni nada, cada uno sube lo que quiere. Pero yo no pienso que sea una buena estrategia porque, vale, tú sí que ganas muchos seguidores cuando subes. Vale. Deje esto ya, Jenny y Jenny. Y vamos a seguir, lo podéis ver vosotros. Si no se va a enrollar, el vídeo se va a alargar bastante. Dice que no es una buena estrategia cuando ella, eso es lo que hace en su perfil, enseñar culo, teta y abdominales. Es que en eso se basa su perfil. Ella dice que no es bueno porque gana seguidores, porque la gente quiere ver la foto, pero no tiene luego el engagement, no produce venta, da igual. Tú estás mostrando tu cuerpo, las chicas o muchas chicas de tu edad te van a seguir porque van a querer tu cuerpo, porque tienes un cuerpo bonito y eres guapa y evidentemente van a comprar lo que tú promociones porque van a pensar que gracias a eso tú te has puesto así. Sí, pero no digas en ningún momento que tú no haces eso porque tú realmente haces eso. Y bueno, a las pruebas me remito que antes lo he puesto bikinis, decías que no, sales en bikini, teta y culo, también estás mostrando. Que bueno, está bien mostrarlo porque eres guapa y lo vale. A ver si me aparece el vídeo que te estoy criticando, te estoy haciendo de hate y no es el caso. Simplemente es un vídeo que no me ha gustado de Pico de Oro. Esta ha sido las cinco preguntas que Pico de Oro, pues bueno, le ha hecho, ahora luego ella le hace una pregunta que no voy a comentar. Para concluir deciros que a mí no me ha parecido bien que Pico de Oro no se haya preparado esta entrevista. Si se la ha preparado, Pico de Oro da la sensación de que no te la has preparado, que estás nervioso, ¿no? Lo siguiente, que quien lleva el control de la entrevista es más ella incluso hay momentos en que tú le das la opción de no contestar cuando eso no debería ni de hacerlo para que ella se mojara porque a lo mismo te has de lo dicho antes ni se acordaba y no sé lo que te ha pasado en esta entrevista. Yo creo que el tema de las entrevistas que estás trayendo está de puta madre, muy guay, pero con esto ha bajado el listón. La gente quiere ver entrevistas que realmente genere algo de sustancia. Es decir, una entrevista a lo mejor con Iron Master que tienes todavía cosas por pulir una entrevista a lo mejor con Bilbo que todavía tienes cosas que pulir con él. cosas que a lo mejor, pues, a la gente le puede llamar mucho más la atención y tendrías un disparo de visualizaciones porque es lo que la gente espera. Si hace este tipo de entrevista a esta chica, que no la conoce ni el tato, yo por lo menos no la conozco, pues qué menos que por lo menos vayas de forma educada a la yugular y no que está yendo como un corderito o como un perrito con el rabo entre las piernas. Entonces eso es lo que no me ha gustado. Poco más que comentar de aquí. Yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Comentarios de lo que pensáis, de lo que he dicho, si me he confundido en algo. Si he ofendido a alguien, ya sea a la chica o a Pico de Oro, pedid disculpas porque no es mi intención ofender. Eso está claro. Simplemente es dar mi opinión. Así que bueno, llegando al fin del vídeo, quiero que me linchéis abajo en los comentarios y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Pico de Oro, hazlo mejor en el siguiente. Chao.